¿Se pensó que este partido iba a ser tan complicado como resultó? Bueno, primero que nada, súper contento por el logro del equipo, por Cobresal, que habíamos sufrido bastante en el último tiempo. Nos había tocado pelear una promoción y sí, sabíamos que iba a ser complicado, que viven a entrar con todo a querer revertir la situación y por ahí nos hicimos el mejor de los partidos, pero el destino estaba con nosotros y gracias a Dios estuvimos por ahí para mantener el resultado y poder darnos la clasificación, que es un sueño para cada uno de nosotros y para la gente. Reciben las felicitaciones, reciban en conjunto el agradecimiento por parte de la página, de todos los hinchados del cuadro de Cobresal, por, como lo decíamos al principio, por cumplir este sueño de muchos, un sueño de años, y de meternos nuevamente en una Copa Internacional como la Copa Sudamericana. Bueno, muchas gracias. Es un premio, un regalo para toda la gente de sacrificio, que siempre le ha tocado sufrir. Así que nada, nosotros estamos igual de contentos que ustedes y estamos súper orgullosos de haber dejado el nombre de Cobresal en lo más alto, ya que hay varios que los quieren ver, no quieren ver abajo. Te agradezco, Pati. Felicitaciones. Muchas gracias. Chao.